¡Baila chiquillos! ¡Baila chiquillos! ¡Baila chiquillos! ¡Ay, mamá! ¡Sochis,ochis! ¡Tienes que dar espacio! ¡Sochis,ochis,ochis! ¡Ay,ay,ay! ¡Tocoro! ¡Ay,amin! ¡Ya no quiero! ¡No quiero! ¡Ya no quiero! ¡No quiero! ¡Baila chiquillos! ¡Ya vi,ande, una amo! Ya no quiero paicos. ¿Puedes decir que quieres curar? ¡Chupis! ¡Ay, te la piero! ¿Sabes lo que le pongo? ¡Ustedes orecos! ¡Ustedes orecos! ¡Ay, vida, vida mía! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!